En su tercer día de visita en el país, la primera parada fue en la Corte Suprema de Justicia. Ahí hablaron con los magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre el Estado de Derecho en El Salvador y los temas pendientes por legislar, entre estos que la Asamblea Legislativa cumpla con la creación de una nueva Ley de Reconciliación Nacional. Para la que notificaron, han dado prórroga hasta febrero. El siguiente punto en agenda fue un encuentro con los diputados. Ahí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló de los temas de su interés. Todo el debate que ha habido sobre la nueva Ley de Reconciliación Nacional, nosotros venimos recién de una reunión en la Corte Suprema y la Sala Constitucional nos informó que ayer en la tarde se les otorgó un nuevo plazo hasta el 28 de febrero. El otro tema tiene que ver con migrantes, con la firma de Estados Unidos es país seguro y por lo tanto el tema ya de los migrantes no son solo migrantes salvadoreños, sino también migrantes de otros países que eventualmente van a estar llegando para acá. Indagar sobre el contenido del proyecto de ley que regula la distribución del agua en el país, un tema que ha surgido mucho en las reuniones con sociedad civil. Las discusiones con los diversos sectores hasta hoy han sido privadas. La prensa solo tuvo acceso a la instalación de la reunión. Las reuniones tienen un espacio reservado para que todos los que estamos evaluando esta situación y el Estado está bajo escrutinio, podamos tener la posibilidad de tener respuestas genuinas que queremos tener. Desde hace 32 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Pleno no visitaba al país. Se espera que después de estas reuniones den una conferencia de prensa y que rindan un informe en el plazo de un año sobre cómo está El Salvador en cuanto a violación o defensa de los derechos humanos. Para Tele2, Raquel Herrera.